El abogado Juan Antonio Delgado, quien es parte de la defensa del empresario Ángel Rondón, calificó como innecesario el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público a la decisión del juez Francisco Ortega Polanco, que varió la prisión preventiva de su defendido por garantía económica. Tenemos a Francisco Medrano en directo, nos dice también qué piensa la defensa de los ingenieros Víctor Díaz Rúa sobre este recurso. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias y muy buenas noches. En ese sentido, el abogado Juan Antonio Delgado, Tony, defensa del empresario Ángel Rondón, es del criterio que el Ministerio Público debió concentrar sus esfuerzos en hacer un expediente sustentado, como entiende no lo ha hecho hasta ahora. Delgado expresa que en el caso de Rondón, al no existir riesgo alguno de fuga, pruebas que demuestren que carece de arraigo y no presentar este un riesgo procesal que ponga en peligro la investigación, el Ministerio Público no debió impugnar la decisión de su puesta en libertad. Ninguno de los demás co-imputados. Entonces, solo lo hicieron con el señor Ángel Rondón y con Díaz Rúa sobre unas bases totalmente débiles. De manera que no hay razón, nosotros estamos totalmente confiados en que el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público tendrá que ser desestimado. Entre tanto que Miguel Valerio, abogado de Díaz Rúa, manifestó que su cliente ha cumplido con el mandato de presentarse cada mes ante las autoridades. Pagó la fianza impuesta y tiene un impedimento de salida, por lo que expresa están preparados para la audiencia de este martes. Lo que pasa es que en derecho penal no hay prisión anticipada. Hay que primero demostrar en un juicio oral, público y contradictorio que esa persona es culpable. Y nosotros todavía no estamos en esa etapa. Yo creo que la investigación avanzará. Nosotros decimos que el ingeniero Víctor Díaz Rúa está preparado para un juicio de fondo. Si hay que ir a un juicio de fondo, porque el Ministerio Público podría estar a archivar el caso, si entiende que hay mérito. O sea, es un tema aquí todavía de investigación. Está muy encierne el proceso. Este martes a las 9 de la mañana, los jueces que conforman la segunda sala de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia conocerán el recurso de apelación que elevó el Ministerio Público a la decisión del juez Francisco Ortega Polanco, que puso en libertad a Díaz Rúa y a Ángel Rondón a cambio del pago de una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. Ambos están implicados en los supuestos sobornos que pagó la empresa Odebrecht en la República Dominicana. Por el momento es todo lo que tengo. Retorno contigo al estudio. Gracias, Francisco. Que tengas muy buenas noches.